Hola, 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 hola. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Gracias a todos los que nos acompañan en esta comisión colegiada. Pues más que nada es para pedirles primero a ustedes, a los de la ciudadanía, el informe de lo que fue la Feria de Padil 2019. Y para esto tenemos a nuestro tesorero, Chema, muchas gracias por acompañarnos. Y Manuel, el jefe de festividades. Y Emanuel, también en conjunto con Manuel, todo lo que fue la Feria de 2019. Y el cero luce de la voz para que puedan empezar con el informe. Gracias. Claro que sí. Pues primero agradecer a todos los regidores que gracias a ustedes y a nuestro presidente municipal nos apoyaron para que esta feria que estuviera ahora sí que frutos y rendimientos muy favorables durante esta edición. Y pues ya traemos el informe determinado, alidad también por la red de la solería. Ya que está casi al 100% todo liquidado, ahorita ya estamos viniendo los regidores por sus cheques. Se las fue lo que se les dio. No sé si Manuel puede empezar con los insertamientos. Ya traigo que es ingreso, los ingresos. El insertamiento, señorita, te pongo. Buenas tardes. Gracias. Les comento cómo quedó las cuentas. Están ya detalladas en sus hojas. En los avances de cada presupuesto. Como ingresos es 1.279.999.99. Y en ingresos es la misma cantidad, 1.279.999.99. En el certamen Niña Tepo Abril, los ingresos fueron de 100.000 ingresos y los ingresos fueron de 87.561.20. A la tercera hoja viene la distribución de mesas en el certamen. ¿Cuál es la primera? Ah, perdón. Pensé que se las veía en el examen. Esta es un informe que nos mandaron la parte de informática. Ah, aquí viene la venta de las mesas, perdón, las que fueron de garajas y las que fueron de días. Igual que ahorita se las paso. A ver, ¿cuál es? Sí, pero perfectamente. Si tengan alguna duda del certamen, está en la primera hoja que se los regó. Está detallado, monto por monto, lo que son los ingresos y los egresos. De donde se recaudó y cómo fue el detalle. En la misma hoja viene desglosado en cada uno de los gastos. O sea, lo que digo es negar. A ver, bueno, voy a comentarles un poquito el certamen, señorita, el patrocinador, como dice Miriam, ni perdimos ni ganamos. ¿Por qué razón? Bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Ustedes pueden ver al lado izquierdo lo que es la relación de los ingresos, en la cual están los ingresos por la venta de boletos, los patrocinadores, la venta de barra. Sí, que ahí se ve, bueno, ya está totalmente liquidado los 60, la presentación, sí, de las candidatas, aportación municipal y aportación de la feria. Importante comentarles que hubo la necesidad de que de la feria tomárselos o parte del dinero, esos 540 mil que aparecen ahí, es dinero que de la feria se pasó al certamen. ¿Por qué razón? Porque con la aportación municipal que se hizo de 300 mil pesos, no fue suficiente para cubrir los gastos que ustedes pueden ver al lado derecho, donde van a encontrar la sesión fotográfica, el opening, servicios de capacitación, renta de vallas, todo lo que al lado derecho suma 1.280.000, 1.279.000. Para poder cubrir todos esos gastos, lo platicamos con los señores, con Manuel y Emanuel, dijimos, oye, alguien tiene que pagar, pedimos una ampliación o que en la feria, sí, lo aporten. Entonces, para no afectar presupuesto, Emanuel, vamos a decir, afectó un poquito su rendición de cuentas y aportamos para que el certamen saliera de la mejor manera. Por eso es que encuentran exactamente lo que entró Salud, por la necesidad de que pagamos exactamente lo que Emanuel en su momento realizó. Sí, por eso, lo cuadrado es los 539.000, o sea, para que no perdieran ni ganancias ni... Así es, es decir, Emanuel en su administración gastó 1.279.000, para lo cual hubo la necesidad de la feria de tomar 539.000 pesos. Por eso, no. O sea, no se está en... Nunca, como no. O sea, no se está en... Sí, sí, no se está en... Antes salimos a... Antes, sí, no. Vamos, para que no generamos un... Eso lo interesa, lo interesa, lo que se gastaba. Son 539.000. Y gastos, ¿no? Porque dice, dice ahí lo que dice el tesorero, que nada más la aportación del municipio es únicamente de estos 100.000. Entonces, para esto, por eso, la norma, a que lo Emanuel, 539.000, si no, este... ¿De dónde? Sí, lo platicamos, ¿no? Sí, lo platicamos en... Pero no es el tema de que se iba a sacar de la feria, porque era evento de la feria para el serpano y por eso la recta de las terrasas. Así sí estábamos. Sí, lo platicamos. ¿Pero qué es lo que nos va a hacer? Nada más comentarles, sí, Emanuel, perdón, comentarles que de esto Emanuel estuvo rendiendo normalmente las cuentas, llevó con Emanuel todo el control. El hecho de aportar los 500 que aparecen aquí fue consensado y a través después de haber revisado facturas. O sea, no fue un plan. Y me da mucho que usted esté, o sea, que usted lo esté garantizando o que usted estuvo al margen de todo lo que existe en el certamen. Qué bueno, si usted estuvieron rendiendo cuentas. Entonces, esto quiere decir, bueno, a mí me da mucha confianza, salga lo que tengo usted y qué bueno que usted nos está dando esa seguridad y que sí se estuvo supervisando todo. Así es. De hecho, de regla comparativo del 2017, porque el año pasado se creció en el certamen, la actual aportación presupuestaria de parte del municipio era de un millón trescientos mil pesos. Era lo que daba el municipio. Nosotros lo que comentábamos con el tesorero era que anteriormente se ajustaba de alguna manera el recurso propio que se podía ingresar en otra obra. Por eso este año nada más nos dieron trescientos mil para hacer la ampliación. De hecho, de hecho, nada más obtuvieron por ganancia ochocientos diez mil en el 2017. Así es. La igualdad, por la aportación de más de un millón de pesos del municipio. Sí. Mira, lo bueno es que nada más se ajustaron directamente al municipio de ese momento. Siempre, siempre, en seis años que yo tuve anteriormente, el municipio aportaba un millón de pesos para hacer la ampliación. Y todos los daños eran como un millón de pesos. Y, o sea, y no lo poníamos ni como pérdida ni como nada. Lo poníamos aportación a la feña. O sea, aparte, o sea, tenemos que no, no. ¿Cuánto es el municipio? Para la feña y ya. Ok. De igual manera pueden encontrar ahí el certamen niñas de papil, un certamen, vamos a decir, austero. Sí, también. Un certamen que indicamos a la participación de las niñas, los papás de las niñas, compañeros. Pero un certamen austero. O sea, llegaban menos de noventa millones de pesos de gastos de los que estaban presupuestados. Un presupuesto austero y en tu que mis presentaciones fue Emanuel y Emanuel y su compañía de todos que trabajaron en esa media como directora desde aquí. Fue un presupuesto bien manejado en un evento que valió la pena y no salió claro. Y mucha gente que participó. Pero no es importante. Sí, no es nada. Sí. Muy bien. ¿Cuánto se ofertaron los eventos dos por uno? El certamen. ¿Ah, sí? ¿Eso fue el día de mañana? Se abrió porque no había mucha venta. Porque no había venta. ¿Y tardó poco respuesta? No, no. Bueno, es bueno saber, para la próxima, o sea, ese tipo de cosas de ocultar, porque luego se esperan en ese día los pocos que podrían meter. Entonces, no hubo reacción, y yo creo que no es como si hubiera una verdadera opinión, porque si no hubo la gente que dice, no, tenemos no tener venta, porque a mí que no va a ser para el gobierno, pero el gobierno no va a ser para el gobierno. ¿Cuál va a ser? No hubo, no hubo. Pero esto es una buena presentación, era una opción. Pero al ver si no hubo, ya no se era claro que la gente que va a ir a la iglesia antes y al mismo momento no. Ya lo conseguimos. Pero eso es una observación, o sea, para mí, para mí, para mí, ¿quién es el qué? ¿Cómo se puede tener en cuenta? Muy bien. ¿Cuánto le interesa? ¿A mí le pedíamos a Miriam si nos hiciera, digo, si viene a bien hacer algún comentario? Nosotros, son los dos eventos primeros, pero para nosotros también, tanto, señorita Tefabril, como señorita Tefabril, digo, niña Tefabril. No sé si nos hiciera algún comentario o continuamos con... No, 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 no. Tenemos lo que es la Tefabril, de lo que es la hoja de egresos. Nosotros gastamos en lo que es foros de familia y eventos culturales, una cantidad de 523,869.50. Eventos deportivos, 247,699.58. Se le dio una poca de la misericordia, la cantidad de 50,000 pesos en publicidad, fueron 405,443.33. Desfile inaugural, 297,912.27. En lo que es todo lo que abarca el núcleo de feria, fueron 3,392,315.58. En centro de la ciudad de Ipidotecnia, 284,359.45. Eventos protocolarios, 91,844.70. Apoyo a ganaderos, 30,000 pesos. Y la aportación para asaltar la señorita Tefabril, 2019, fue una cantidad de 500,200,200,500.47. Dando un total de 5,823,649.88. Esos fueron todos los egresos. Y en los egresos tenemos los permisos de la expo ganadera por 237,300 pesos. Lo que se cobró en los baños, a 3 pesos aquí en el centro de la ciudad, fueron 7,789 puestos, que nos da un total de 23,367.50. Tenemos la concesión del palenque por 2,350,000. Renta por espacio de antena móvil, fueron 18,000 pesos que cobramos de renta. Concesión de la premia, fueron 106,080 pesos. Par, locura alimentaria, que es un colegio de ojos, 60,000 pesos. Par, la barra, 30,000. De aquí la galleta, 110,000. De aquí la cuadra, 1,543.11. De aquí la galleta, 1,500, 1,543.11. San Matías, 110,000. La aportación de Coca-Cola, perdón, Santa Virginia. Sí, 1,543.11. La aportación de Coca-Cola fueron 147,653.62. La aportación de Corona fueron 470,000 pesos. Patrocinadores, 176,700 pesos. Venta de espacios en el núcleo, 456,200 pesos. Ingresos al estacionamiento entraron 9,600,000 y 3 vehículos, dándonos un total de 433,000, 35 pesos. Piso y plaza, fuera del núcleo de feria, fueron 300 pesos. Un día llegaron los doctoreros y les dije, vamos a cobrarles porque hay gente que nos traen. Los que venían con la madrugada, les salgan a cobrar dinero. Ya nos llevan a retirar el último día. En ingresos de la feria entraron 17,340 niños y 85,415 adultos, dando un total de 3,249,625. Que nos da un total de 7,981,347.34. Ingresos en especie, tenemos más gran premio que fueron 24 metros de concreto estampado, que fue un total de 13,920, tequila cuadra, 120 metros cuadrados, con un total de 86,456.89. Destinadora Santa Virginia, 120 metros cuadrados de concreto, en 86,456.89, dando un total de 186,456.78. Por eso, para los partidos de ingresos en tequila Santa Virginia, por eso, nada más para los 1,443, porque este año, el alicamiento de este punto es un tema de comprensión. Por esto, si analizamos, además del resultado de ganancia que nos va a dar, los 186,833.78 también es como un tipo de ganancia, porque no recibimos nosotros el efectivo, en las pesos. En ingresos, el total que nos da, con 10 rendimientos de la cuenta, fueron 8,035,195.69, no tuvimos ningún tipo de comisión. Nos vamos hasta la última tabla, que es la total de ingresos, 8,035,195.69, menos 200, que son 5,823,649.88, nos da un resultado de 2,211,545.81, que fue el resultado total de la feria de Pabril. Esto, aparte, fue con una aportación que dimos acertar, más los gastos de... Entonces, yo creo que cuando haces tu informe a la ciudadanía, tienes que aumentarle los alimentos que dices acá, y... De hecho, aquí está, aquí dice aportación para aceptar el servicio de Pabril Sánchez y incluir los 100,5. Y acá dice aportación para aceptar el servicio de Pabril Sánchez y incluir el servicio de Pabril Sánchez y incluir el servicio de Pabril Sánchez y incluir el servicio de Pabril Sánchez. Ah, lo que pasa es que la aportación total, que todavía está la cuenta del Certami, ese dinero me lo tienen que transferir a la siguiente cuenta. El 39 que vayan ahí, en la suma, nos lo tienen que regresar, está alzando en la cuenta del Certami. Ah, sí, ya regresamos. Sí, sí, eso sí. Tienen que ver ese Certami. Se va a decir un cuadro de ingresos. Si se suena, me conserva. ¿Así? 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 ¿Así se puede estar listo a la senta...? Digo, a lo quito del sentamen. Y lo meteré yo. O sea, ¿sería imprendida el Certami... No, nada más es recuperar el Armin. Recuperar ese testamento en el Palo de la Pabril Sánchez. Hay que recomendarles que hay un acuerdo de ayuntamiento donde dice que los recursos que se utilizan de ganancias serán utilizados por la feria. Aquí todavía nos falta pagar lo que es el porcento estampado, los baños y los necesarios de electrificación. Eso se disminuye de la ganancia porque ya se inventó anticipadamente. Solamente que se tiene que hacer, se tiene que pasar a sesión de ayuntamiento. ¿Cuánto fue? De los 2.211.000 que fue la unidad de la feria, se había acordado en la cual ustedes nos firmaron, donde dice que se hicieron con prensa estampada, el cual ya se hizo y se pagó con dinero. Adelantado, firmado. Y en el caso de la feria, ¿cuánto más o menos es? Y en ese caso, ya las pasaron, ya las pasaron, ya las pasaron, ya las pasaron, ya las mandaron directamente al procurado público. En el servicio de licitólogos, ya las pasaron a resolver, ya las pasaron, ya no llevaron a hacer la transferencia de recursos. Si no, yo tenía 7211.000 de la moja y no se traje la de la entrada. Ah, sí, sí. ¿Y el baño? ¿Cuánto año no le gustaban? No, el baño de los 18.000, si teníamos hasta el año. ¿Por qué a los 20 pesos entre todos? ¿El tarpado y el baño? ¿Con todos los baños? Sí, porque muchos de los baños los metimos como bastos, el ropa de la ropa de defidencia. No, no. No, no. De hecho, no mandé un oficio atesorérico. ¿A quién es? Sí. ¿Por qué es el momento de los amigos? Ah, sí, eso no pasa nada. No, pero era para saber la gente cuántos quieren y no se salen de arnos y no deben los que no tengan. Es correcto. Lo que pasa es que por la cuestión de las franquidades presupuestales, la 380 es de lo que yo tenía, yo no podía hacer los otros, no me permitía hacer construcción, entonces es por ello que se le nos prestó el dinero igual al jurado público de sus partidas y eso se les va a recuperar con la ganancia muy bien, el tema del concreto esa es una vez que se va a invertir esperemos que no haya ningún problema o que no se vaya partido yo espero que no, y pues es el gasto más fuerte que teníamos y no sabíamos o sea, eso, estamos concentrados, yo también, yo creo que eso sí también, yo creo que es un gasto y a pesar de no está no está sumando los intereses en la especie o sea, aparte si se van a sumar nada más que los intereses en la especie pero ahorita no es para que se pudieran aliviar rozadamente el dinero efectivo son los dos millones de clientes si van a sumar nada más que los intereses así que podrían pagar las empresas ya podría ser si lo ven a mí el mercado financiero son dos millones doscientos once si, si a eso le sumamos dos intereses les salieron en la especie por la parte que hicieron estas empresas también los sumaríamos a eso si, porque vamos a la verdad a las obras no es lo que dijo hay que sumarlo porque es realidad es un minuto el ingreso puede dos palabras el ingreso el ingreso el ingreso no, de hecho es que el ingreso total son ocho millones doscientos sumando los tres con los de la especie sumando los ingresos ingresos en la especie y vendimientos son los ocho millones de conductas es mejor porque así es más claro de tal forma claro y después en frota ganando de a lo cual invertimos y vendimos necesarios y y porque esos gastos los causó la fea los causó la necesidad de decorar la fea pero no los causó la fea y si tú presentas de esa forma tus gastos favorables como una empresa o como como administrador son los favorables esos son los ingresos luego estos son gastos que llevan a cabo poco entonces por eso es mejor que lo presentes de su consejo sumando 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 si lo que quería le muestra si lo desacabe o las tarasas se lo llevan a la niña en comparación al año pasado ¿cuántas personas más jóvenes fueron menos? ¿por qué no? ¿por la fecha? ¿por qué no? 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 aún así podemos sacar una relación de días yo creo que sí con mucha gente es lo que yo iba a decir el facto de días ¿se acuerdan? porque aquí por días yo creo que fue la ganancia pues ¿por qué no? 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 bueno ¿por entrada de gente? ¿por qué no? la gente se le dio a la cortesía y quedan niños gratis que también tenemos los números exactos o cuantas niños entraron gratis el evento del día del niño y las cortesías que se dieron una pregunta que Carmen Sazara se había cobrado la cantidad y ellos ampliaron sus terrazas ¿les cobraron la diferencia? lo que pasa es que lo que sería la oportunidad fuera que se sacaran las terrazas y se quedaron en la parte ¿por qué no? arriba son cosas para morir si 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 no si se me vio si así pero ¿cómo eso? a ver ¿verdad que esasanas se le dio la temaza que se puso 60 minutos? sí no no o sea que no es 60 minutos y era arriba pero ellos pusieron 2 x 2 y agarraron la parte de abajo de toda la casa si la utilizaban porque no guardaban sus cosas bueno, pero eso no la cobra por eso como modera, pero si me refiero que si hay que aclararles porque no a los demás se les compró por piso si en la escogida abajo costaba 6 mil pesos y a mí nos convino más el señor agarró dos tonocales debajo que le hubieran costado 12 mil pesos no, no es que se le aclare que por esto pasó pero si no, otra vez no, no no, no hay que ver la idea que agarró la terraza por 60 mil pesos mira, cochita ahí les va me ganaron 48 mil pesos como decía ahí les va el detalle era esto que la que esta persona la primera vez que estaba en el núcleo de la FECO la idea porque le empezamos a hacer el tema de la terraza y todo el mundo está consciente de una cruz bajo una modera de 48 mil pesos así es entonces la única manera que ella no le apreza al marco de todos para poder competir nadie quiere sumarse a la vida no, no es complicado ¿no? ¿disto? 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 la terraza que es la última que quedaba en la esquina que vendía tacos que va grabando subabrando todo el espacio ahí va grabando bueno, normalmente el de Vigabón que él siempre vendía tacos siempre vendía tacos a mí no subabrando o sea, la barra era una cosa y ellos eran otra cosa entonces, ahí sí tenemos que ver porque entonces, imagínate a él, él era barra era de la taquería entonces, ahí sí tenemos que ver pues, cuando se queda con un espacio más pequeño si no le conviene o que le deje a la taquería a votos porque la verdad es que ahí sí, está él, está subabrando si nos vamos a eso luego todos van a subabrando bueno, él y él le voy a hablar a los esposos él está siempre nos pagó la renta o sea, bueno, ahí les va en una sesión de ayuntamiento yo sí hice la declaración que no era nada personal pero que al inicio se tenía contemplado otro espacio y a la hora de hacer la adaptación volvamos la remodelación o como que ustedes que le llamasen haga algo más entonces yo le dije a la sesión que lo puso era que el próximo año lo vendiéramos por metros cuadrados y así se lo hiciera y así se va a hacer que aquí fue muy barato que por qué en la hora sí quedó precisamente y por eso hice la señora bueno, yo demás lo que quiero contar primero los felicitar a Irian o Taria Manuel y Manuel están entregando bailas muy bien y va mejor. Y poner sobre la mesa tres cosas para una siguiente reunión. Primero, en cuestión de los espacios, tomamos decisiones en relación a cada uno de los espacios, sacar del mayor provecho posible. Entre estos espacios fue esa situación de esta terraza, que en algún momento el comité nos sugirió el tumbar, el quitar, pero entonces hacer un espacio que no se iba a usar, se iba a usar. Segundo, comenzamos a sentarnos a hacer un proyecto de qué sigue para el núcleo. Existe ya un proyecto integral y tenemos que darle el siguiente paso, pero no de manera aislada. O sea, ya se empezó con una dinámica de trabajo, ahora que puedo hacer espacios, claves y demás, que saldrá de este echar a andar algunos números, aquí habrá un remanente que nos pueda dar un segundo brinco, y luego la parte de la reglamentación. O sea, hay varios aspectos donde nos tenemos que sumar servicios generales, que tienen que sumar obras públicas, que tienen que hacer más protección civil, a veces más del trabajo. Yo considero que no hayas cosas, pero qué bueno, porque va caminando. Y el hecho de dejar de caminando nos va invitando a ir solucionando algunas situaciones. Yo invitaría a los ojos, pero la mesa no para este momento, ahorita nos están presentando números. Hay que informar, como bien dice la presidenta, que estos son los números que tenemos. Y a partir de una vez que se cierren estos palos pendientes que hay, finiquitar y decir, yo sí sería la bendición, que no salga el color, si hay permanente, pero ya con un proyecto que no podemos ganar, y con la suma de más, o sea, si va a haber un área verde más que está por ahí proyectado, entonces esas son mis aportaciones en relación a lo que sigue. Y no esperamos hasta enero. O sea, estamos entregando, se ha entregado información, es junio, yo creo que julio es ideal, o sea, lo que resta de junio para finiquitar los compromisos que existen. Y julio, ¿por qué? Porque hay que dar la información también, hay que generar presupuesto. Entonces, si es julio, porque lo abandamos en octubre, realizando cosas. Y yo creo que son situaciones que ya se están dando y que podemos fortalecer. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, yo digo algo, estoy de acuerdo en felicitar a todos que fue un trabajo muy que nos convocaste a todos y de apoyo, desde todos los regidores, que fue una de las condiciones alegres, polémicas y de todo, con toda una experiencia. Y sobre todo que hay cuentas claras a tiempo y buenas cuentas. Y de no haber nada, se generó todo lo que ahorita estamos revisando. Cuando ya hay resultados es cuando uno ve lo que pudo haber sido y no pudo haber sido. Pero para mí lo más importante fue la idea y lo que generó. Lo demás se va corrigiendo. Y como es el maestro, se hace un proyecto, se hace un reglamento y se va corrigiendo o mejorando el dinero, porque nada es todo lo malo. Yo creo que se va mejorando. Y para mí eso es lo malo esta tarde, de que se logró algo muy bien. Y el trabajo de ustedes fue muy bonito y que yo me quedé muy contenta con lo que hicimos, porque fue muy educativo en los temas, los temas, la ilusión a algo de provecho cultural, familiar. Y fue algo muy bonito. Yo creo que fueron unas fiestas sin incidentes, saldo blanco, mucha protección civil, aunque no esté aquí y yo creo que, aunque no sé, en comparación del año pasado con el año que se haya ido, pero con un buen proyecto que se ha desarrollado y aquí están las fiestas. Entonces yo voy a hacer dos millones y medio. Pero ahí se perdió. Pero ahora nos vemos con el año pasado. Sí, claro, la venta llena de los espacios. No, por eso. A lo que yo me refiero, por los días, o sea, que nos hubiera ido peor, o sea, mucho mejor, y no hubiera quedado la fecha. Pero yo creo que también tuvimos muchas cosas buenas. Desde no cobran el baño, los papás ahorran, y la entrada de los lunes y martes para los niños. O sea, son cosas extras que le dimos a la población y aún así le ganamos. Entonces yo estoy convencida de que más demos, más recibimos. Y para el año que entra, de la pregunta, vamos a alcanzar a terminar con todo el completo, las mesas y sillas que necesitamos y adelante. A los tres años de nuestra administración, el núcleo lo vamos a dejar al cielo. Sí. Yo también, yo me hago unas felicitaciones y me uno, al sentirme contenta en este proyecto que es lo que somos muchos, al saber qué cosas por mejorar siempre va a haber. Bueno. Siempre va a haber, pero no es el momento para hablar de eso. No, no, y además, por más tiempo de las otras cosas, siempre va a haber peor de la gente, y más de las que le tienen envidia. No, no, y siempre va a haber peor de sus cosas. De los que tienen envidia, son del tour, eso es para que se nos desvane. Yo de verdad les felicito a mí y a ustedes, de todo lo que ha hablado, que aguantaron, y todos, del menos, y a dar, y a todos. Este... El único arroz, por ejemplo, fue el carro que dejó el daño. El carro más bonito... Ah, sí, ¿de las veces qué? Qué bueno que tocaste el tema del carro. Como mismos habías comentado que Manuel nos iba a hacer el trabajo de... que lo que vamos a sentar, para que nos explicara qué fue lo que pasó con el carro. Bueno, pero yo creo que ese lo vamos a tocar después. Ah, como tú quieras. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, yo no va a ser porque fue un poco el título de la promoción. Sí, no sé si yo lo había dicho. A ver... Yo nada más quiero hacer una sugerencia, tal vez que un diólogo. El núcleo de feria funciona de la tarde 6 a la tarde en adelante, de la tarde en noche. Y, bueno, quienes por la feria queríamos irnos a comer a algún lado en familia por el caezco ni de chiste. Porque, llenísimo, no hay muchas opciones. Como dos restaurantes. Tres. O sea, hay una, pero son ya puestos, hamburguesas y eso. Pero como comida, hay dos. Entonces, yo dije, pues, vámonos a la feria. ¿Qué tal que el núcleo estén abriendo a familia? Pues no, porque realmente no. Pero sufrirles, que se abra, mira, como las carnes asadas no pierden nada. Si hay gente, ponen la carne. Si no hay, no la ponen, no lo pierdes. Pero que tengan la opción del servicio, yo pienso que generaríamos más. O sea, hace cuenta invertirle la primera vez, el primer año, con un rato de la banda. Poner la banda, amenizar la comida, y entonces eso atrae gente, la ameniza, la hace. A la mejor calidad de estar. No sé, si son dos fines de semana, empezar por el jueves, viernes, sábado y domingo. Nada más, invitar a la gente a los restaurantes, o sea, a poner restaurantes. Y sobre todo, los juegos que empiecen desde temprano. Porque los niños son los que mueven a los papás. Los papás decimos, vamos a comer y ya aprovechamos. Yo, por ejemplo, ahorita tengo unas, tengo ocurrencias, que todavía no he aterrizado. Pero yo quisiera que pusiéramos espacios con sombras, para que la gente pueda ir, porque no es sombra. Lo primero, dos, hay que ir haciendo reforestación, y hay que ir unos sombras a plantar a alguien que viene la próxima semana, y la otra es traernos, pero amarrar desde ahorita a la laja, para que la gente quiera ir a comer ahí, ¿no? Restaurantes convencidos. Que la gente va, por sí, va de tierra. Yo creo que con esas tres cosas, que aterrizamos bien y las hagamos, vamos a entrar. Este, algo que también nos podrá funcionar, y lamentablemente el verbo promoverán un poco. Exacto. Normalmente los juegos son muy costosos abriendo su propio día. Pero nosotros tenemos que tener un evento, una taquina infantil, porque, para que vayan y se necesitan franja. Y hay que invitar también, eso puede ser todo eso para la actividad que la quita hoy. Hemos hecho, bueno, hasta la competencia directa en familia, es más clara. Nosotros teníamos pensado traer un pabellón de Disney, pero era carísimo. Entonces, pues... ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Para qué es esto? Estamos de la red, con los dispositivos. No lo sabíamos hacer. ¿Para qué existe? Algo parecido. ¿Por qué no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. ¿Algo muy didáctico podemos hacer? Si la pabellón sería un plancho hacer, Parrisas. No, 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 no. No, está debido a la idea. Ah, la��ita y la pila hacéis de hacer la. Ah, ¿no, no, a un pabellón? Es hacer un pabellón como para hacer una pabellón, pero... Podría ser un pabellón de... Así como nos dicen, o toma el tema traje, un pabellón y una tarea, no se nos da día. ¿Por qué me ponen eso? la pintura y luego hay muchas cosas que son gratis dentro de ahí porque es como si o para entonces es nada más algo muy de acto y se puede lograr algo diferente para hacerlo más temprano y pero lo que dice la idea algo más no, eso lo sabe hay muchas cosas muy buenas que se respete que se respete sin copias no tiene no tiene quiero decir algo es continuación bueno, de parte de los locatarios de aquí del centro nos pudieron se cerraran más tarde para ellos tener abierta la circulación y bueno es que los locatarios del centro nos pudieron se cerraran más tarde para tener la circulación y Manuel pues hizo este trabajo de equipo para cerrar la plaza sí inició más tarde en lo que es este el teatro del cuerpo debido a la petición que nos hicieron y les mandan un agradecimiento todos los locatarios que salieron y les hicieron siquiera una porque se veían imposibilidades de trabajar en esos horarios esos días entonces nos mandan una plaza también y así también es de ganar la ciudad porque porque si ellos están contentos el año que entra van a estar sin tanto problema como año tras año hemos tenido haciendo el ayuntamiento con los problemas que se les causa a ellas porque ellas quieren ver es su forma de vivir y solo del pueblo y los permanentes por eso y nos ordenamos de gente de fuera entonces también eso no se merece el costo eso no se merece el lugar la economía es del pueblo la economía se desquiere y es del pueblo el pueblo bueno ¿algún comentario? y para esto está todo yo yo creo en él yo creo en él si la tumba está bien yo no lo conozco ¿pero cómo se hizo? ¿bien? ¿bien? lo único que se me sea arreglar los monstruos va a ser humoable hasta que bueno y la gente no va a ser humo ¿no puede haber hablado antes de que se despegue? sí ¿ya me hacía que se va mejorando y ya ya se va hablando más de la que no se sepa de verdad ¿y es como más el tema el tema el tema el tema se hizo a la fe yo creo que con tiempo haciendo más la discusión aunque la hacemos un poquito en las televisoras aunque no se veamos es el tema es el tema es el tema que escucha mucho la gente y la atención pagar uno o dos sports al día en una hora si te cuesta o no se utilizar a las amistades por ejemplo este alonso todos ellos pueden yo si quiero hablar algo este año no se hizo porque no quisiéramos porque no se hicieron las cosas al tiempo y no por los temas por comunicación social no se hicieron las cosas al tiempo televisando no sabes que ni te voy a cobrar porque como no me mandaste la información no voy a trabajar para que eso la organización estaba el 25 de abril y ya no teníamos nada para mandar propósitos ya quedaban propósitos bien pero ya 45 mil y preferimos no mandar uno yo nada más si salió tu comentario yo vi que que batallaron mucho o sea se autorizaban las cosas en la corrupción le batallaron mucho porque no había soluciones sencillas yo creo que aquí todos tenemos la verdad es tener la presión de la fiesta encima no pero cuando aquí se acordaban pero ahora con chica decirte y aquí está yo no estoy por presumir que se dieron las cosas mucho más rápidas que a ellos no 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 pero es que se dieron mucho más rápido para que empezaran sus cosas que otros años que ya en archivisiones ya prepararán la presidenta nos pidió que trabajáramos muy diferente a otras ocasiones entonces nosotros no podríamos recibir requisiciones requisiciones precipitadas o con dos cotizaciones siempre le hemos batallado mucho eso desde la con eso desde la comisión lo mencionamos que el problema no puede ser que le resolviéramos asuntos o sea en esta se viene en la con ya una de las otras ocasiones que no es cierto pero es que si todos ya saben que todo esto se va porque no lo haces de tu forma entonces para la próxima pero ya no saben que ahora se quieren sustentar las cosas en la siguiente sustentar y desde ahí desde la comisión no pasaba si no tenían las CCC es cierto o sea y ahí si nos veíamos hasta veces no pero no está y la regresaban o sea ahí si desde la comisión estuvimos con ellos era para ayudarles a sacar las cosas mal ellos tuvieron otras dificultades y ya lo pasaban ellos en cortito con la presidenta porque por un lado los presionábamos qué pasó porque no está esto porque no pasaron qué tiempo podía y la verdad siento que si llegó un momento se lo tomó por mando a la presión no yo por ejemplo aquí felicitarlo a 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 que para pronto los resultados más compromisos entre más cumplido es el ayuntamiento más proveedores tenemos entre más cumplido es el ayuntamiento mejor es la escuela y ahora sí que las cosas por supuesto no sé pero acuérdate que quedamos sin que más o menos las ganancias se iban a quedar pero yo observo creo que hubo mucho una buena ganancia en el estacionamiento yo creo que es muy justo que la gente que se estaciona y usa el estacionamiento se va a usar si queremos seguir atreviendo gente la comunidad que te pueda saturar tuvimos por ahí con la gente que es el mercado por donde te han ido ese es ya lo hizo las entradas de los tean links de jueves sí, sí, sí las entradas de domingo y de jueves son exclusivamente para para mejorar el tema esto es para la fe de hecho la empresa que nos da la materia vino entre los temas modernos donde nos ayuda prácticamente a visitar y tener más 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 por así que el reposo más transparente en el estacionamiento todavía eran los boletitos ellos ya tienen un sistema con plumas y aparte de pasar más rápido el nomás les den las placas ¿no? les den las placas y les traigan los boletitos automáticamente y más tendrían siendo fina y pues necesitamos ahora así que los boletos para nosotros están impresos no son como los de la escuagladera en el momento sí anteriormente mandábamos hacer a imprenta el boletito ¿o es como la escuagladera? ¿eso te da más certeza de que no se estén robando los boletos? sí Este año ya implementé, teníamos, o sea, hasta el año pasado todavía no mandamos a la imprenta, pero era un problema porque no nos coincidían los folios, venían repetidos. Este año se contrató una etiquetera y ya fue directamente con etiqueteras. Pero todavía no hay elector óptico, ese es el problema. El elector óptico del código de barras es importante que lo tengamos y si hay que invertir en algo en eso. Y lo decimos porque si queremos mejorar, vamos a lo mejor, o sea, a lo mejor, o sea, a lo mejor. También el problema era, en internet, que no lo pusieron a microóptica, pero fue a últimos días, entonces todos esos sistemas exes que estaban para la etiqueta, pero yo creo que para el otro año ya tenemos, estamos listos para, incluso si nos autorizan la renta de fumas, que por ejemplo tienen la cara, tienen sistemas muy sofisticados que con el mismo momento ya, es como un regulete que lo pasas y es puerta, se abre y al momento que pasa la persona, se cierra la que sigue. Y todo eso pues también necesita la mejor, no poniendo el costo de eso, de eso de las personas o de las personas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues nada más informarles pues que va a haber dos, bueno son dos temas, ¿no? Sí, la parte de servicios municipales ya nos está cobrando lo que ellos invirtieron y lo de agroalorado público. Y de cómo, eso va a subir, ya lo tenemos. Eso se va a atornar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para entrar en la sesión en julio. Perfecto. Para escobar la sesión. Sí, sí. ¿Y es realmente un tipo de sistema? Ahí se va a dar la respuesta. ¿Cómo se va a pasar con otras manos? En su ocasión te ganamos dos millones y eso es más, pero hay que restarlo. ¿Esa es la verdad? Sí, es la verdad, se vengan, pero hay que restarlo en los dos reciertos. Así que es el otro público. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se va a dar más? Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer con otras manos? No, 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 no. Ya son años. Ya son más, pero el número con otra menos. La gente va a pasar con otra sanada. No, salían en el centro, pero...